Todo esto empezó como un escape de rutina, problemas de familia, cosas de barrio. Él tiene un tatuaje que dice siempre adelante y es eso él, siempre adelante. Vio algo en mí, yo encontré algo en él también. Veo en él cosas que no sé si yo las haría y lo veo a él hacerlas, entonces me inspira a seguir adelante. Matías es una inspiración para mí. Hoy tenemos la oportunidad de estar peleando por un camino a Las Vegas para DirecTV Sport, lo cual nos abre una puerta grande. Decide tanto estar en este lugar y de repente cae una oportunidad así y bueno, estamos listos, ya veníamos entrenando. La versatilidad que él tiene como deportista, es un peleador que puede pelear tanto de parado como de piso. Un peleador siempre se prepara para esto, porque es nuestro trabajo y nosotros peleamos más allá del honor, peleamos por vivir. Van a salir peleas muy lindas, muy interesantes, son todas de pronóstico reservado. Creo que la evolución va a estar en el show que vamos a hacer. Sí, sí, sí. La gente va a seguir hablando de nosotros. La gente va a seguir hablando de nosotros. La gente va a seguir hablando de nosotros.